Bueno Ana, Javier, como les prometí, aquí está el testimonio de mi madre y voy a ser de entrevistadora. A ver mamá, ¿cómo te sientes al utilizar los audios y las frecuencias binaurales? ¿Qué sientes, qué cambios has notado y demás? A ver, dime. Pues nada, estupendamente bien, me siento motivada, contenta y la verdad es que es algo maravilloso. Parece que tengo muchos años menos de los que tengo, la verdad que es súper bien, camino todos los días y los voy oyendo y la verdad que me siento súper bien. ¿Y el insomnio que tenía? Se me quitó. Entre los audios y caminar para aquí y para allá, de verdad que estoy súper bien, la verdad. Gracias Ana y Javier porque son maravillosos. Debería la gente de ser consciente de las cosas que pueden ver. Y utilizarlos. ¿Y los oyes todos los días? Todos los días, la verdad que sí. Súper bien, ya es parte de mi vida. Y también dices que la gente te dice que si estás más delgada, ¿verdad? Sí, todo el mundo dice, soy Elena, qué joven estás. Y bueno, me motivamos todavía. Súper bien, la verdad que sí. Y vale, ¿y qué frecuencias son las que estás utilizando? La de, habíamos dicho, la tensión, ¿no? Sí, la tensión, la de bajar de peso, de todo. Yo oigo todo. Es que yo le mando y escucha de todo. Yo lo oigo todo, sí, la verdad que sí, súper bien. Gracias a los dos porque es algo maravilloso. ¿Y qué les recomiendas a las personas que están indecisas o que...? Que no se lo piensen porque esto es algo muy bueno. Y sentirse bien uno es lo mejor que hay, la verdad. Y no hay nada como no tomar medicamentos, ¿verdad? Ok, ok. Pues nada, ¿quieres decirles a ellos algo más? Sí, un beso muy grande y muchas, muchas gracias porque son maravillosos. Disfruten, cariño, de verdad, disfruten. Como lo estoy haciendo yo. Bueno, Ana, Javier, lo prometido es deuda. Un besito. Hola, buenos días. Actualmente vivo en Playa del Carmen, Quintunarro. Me recomendaron los audios vinaurales de la doctora Ana Moreno. Yo me caí. Tuvo una fractura en la mano izquierda de la mano. Me quedó inmóvil y empecé a escuchar los audios vinaurales que regeneran tejidos, huesos y nervios. Con sanación acelerada, reparación de tendones y ligamientos, tonos son crónicos. Desde que lo escucho los audios cinco veces al día, he notado la mejoría en la mano. Cada día que pasa, mejora más. En tres meses y medio se ha compuesto mi mano totalmente. Actualmente ya tengo movimiento y se me ha curado en su totalidad. Le agradezco a la doctora Ana Moreno el apoyo de las redes sociales a tu gestión a tu salud. Y lo recomiendo ampliamente que me ha ayudado a mejorar mi mano. Muchas gracias. Quiero agregar que son soniditos. No molestan y aparte son algo que te pones y no sabes que bien te hace. Hay gente que no lo quisiera probar, pero yo lo recomiendo ampliamente que sí te ayuda. Yo lo he comprobado. Y yo le recomiendo a la doctora Ana Moreno que siga subiendo su autogestión de tu salud. Y que la gente lo pruebe. Y verá que sí funciona. Muchas gracias. Ahora puedes enviarnos tu testimonio. Tengo disponible un número de WhatsApp para que me envíes un pequeño vídeo grabándote desde tu teléfono y contándome cómo ha sido tu experiencia con los audios sanadores que tenemos en la página web o en nuestro nuevo canal de YouTube. Puedes contar qué sanaciones has obtenido y qué cambios has visto en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida. Estoy regalando un audio a elegir de nuestra página web a todas las personas que me manden su vídeo grabado de uno o dos minutos contando su experiencia. El número de WhatsApp al que puedes enviarme el vídeo con tu testimonio es este que aparece en pantalla. Ayudaremos a muchas personas con los testimonios. Personas que necesitan sanar sus enfermedades y no los conocen. No saben nada de binaurales, ni de subliminales, ni de isocrónicos. Y con tu testimonio podías hacer el bien ayudándolos a conocer estos maravillosos audios sanadores. Si te da vergüenza salir hablando en un vídeo, nos pides privacidad y nosotros podemos difuminar tu rostro para que no se te reconozca. También podemos modificar tu voz para que no se note, con el fin de que no sepa nadie quién está grabando el vídeo. No todo el mundo es capaz de dar la cara contando sus enfermedades y cómo se está sanando con estos remedios naturales. Cuando me envíes tu vídeo grabado por WhatsApp, mándame también tu dirección de e-mail y el nombre o el número del audio que deseas que te enviemos de regalo. Este número de WhatsApp es sólo para que me envíes tu vídeo grabado con tu testimonio. Aquí no podré atender a otras consultas. Para consultas debes dirigirte a la pestaña de consultas comentarios de la página web Autogestiona tu salud.